El artista Luis M. de Jesús presenta una propuesta que asume características de reto. La misma se emite para todos los puntos del mundo, desde el estudio de televisión de la Universidad de Puerto Rico. La aspiración es convertir sus planteamientos en un conversatorio en línea. Su punto de partida serán 10 bocetos para futuras pinturas de su autoría y la interpretación crítica que desde variadas disciplinas desarrollarán estudiosos del arte. El punto de apoyo de los ponentes puede tornarse huidizo, pues las perspectivas actuales detentan vaivenes provenientes de un ayer cargado de bemoles que aún nos pisan los talones. Los problemas que proyecta nuestra actualidad, y quizás las sucesivas, provienen de los contenidos, de recuerdos repletos de valores adquiridos en tiempos remotos. Estos aún discurren en todos los niveles existenciales y se alojan en todos los reductos extraviados y por tanto menos accesibles de la memoria. Existen en esas tendritas privilegiadas que ilvanan lo que hace tiempo llamaron el inconsciente colectivo, con visiones futuristas, a veces inescrutables, plagadas de hipótesis alimentadas, por factores referenciales investigados desde cálculos preexistentes, a fin de señalar rutas para orientar el porvenir. Quienes están en las tareas señaladas parecen encontrarse ante tableros imaginarios, donde unos tratan de explorar lo que aún permanece incógnito, aunque apoyados por el azar. Son tantos los que desean entrar en ese juego investigativo, que sus posibles buenas intenciones abonan irremediablemente el caos nuestro de cada día. En esa mesa hacen sus apuestas los investigadores y científicos serios, los optimistas y los pesimistas también, los alarmistas e ilusionistas, sin echar de menos los oportunistas, los sectarios, los apocalípticos y los malos intencionados, y también los que llevan al público a correr el peligro de enajenarnos ante aquellas realidades que verdaderamente nos acosan. Lo antes indicado se ha agudizado, pues nos hallamos en el umbral de un cambio de época, experimentamos el desacoplamiento de un desarrollo que ha tenido funciones de nodriza. Hoy los legados y principios extraídos de fuentes insondables, de saberes y descubrimientos, que han dado pie a una evolución, a mi juicio, que a mi juicio es irreversible, han alcanzado a avanzar en espacios tecnoscientíficos, desde los cuales se ha forjado todo un fluir cibernético, que sirve de agente acelerador, de procesos transformadores, que hasta cierto punto desvirtualizan los consuetudinarios, tal cual han sido concebidos. De hecho, la entrada en espacios virtuales puede servir de campos de entrenamiento para enfrentarnos a las distancias de un universo que se amplía a medida de las miradas ayudadas por instrumentos especializados, actúan como prótesis ópticas, permitiendo al sentido de la vista actuar masivamente en la exploración espacial. Y en otras, parece que damos los primeros pasos para la comprensión de un nuevo orden y urge pensar en la condición humana para conservar lo sustancial y soltar los lastres insignificantes que resultan ser entretenimientos dilatorios. De no ser así, amplios grupos humanos se extraviarán por no incorporarse a tiempo a ese torrente hasta el momento indetenible y que permita acomodar y reacomodar todo lo que potencialmente podamos volver a usar en otros escenarios vitales. Si acudimos a las expresiones plásticas de Luis Miguel de Jesús, éste ubica los pensamientos del contemplador aun sea un tipo de existencia que cabalga sobre horizontes intelectuales fluctuantes. En ellas se perfilan agendas con ambiciones que anticipan metas que se irán concertando como una trayectoria en etapas con escalas sucesivas para llevar a feliz término a empresas cuyas vocaciones de eternidad originen un sentido de sucesión. El conocimiento se convertirá en correa de transmisión que nos remite a etapas donde objetividad y subjetividad alcanzan niveles colaborativos. De cierto modo, la colección presentada preludia los sabores y sinsabores, las angustias y esperanzas de quienes buscan direcciones adecuadas para sobrevivir en ambientes psíquicos donde hay que buscar asideros conocidos. Su fin es encontrar puntos de apoyo para ajustarse a una era multifacética. En la misma, los saltos dialécticos, en el mejor sentido hegeliano, luchan por acoplarse a unas corrientes mayores acuñadas en tiempos recientes. Aunque a la vez son precedentes en pugna para validarse. Fueron ellos los que agitaron la historia y en cierto modo allanaron el camino para dar espacio a las correntías contemporáneas que aparentemente surgen cual si fueran parte de un fenómeno de generación espontánea. Si algo emana del mensaje artístico de Luis Miguel es que toma como referente el trasiego vital para sacar de lo habitual las metáforas que sirven de nutrientes a los buscadores de enigmas, a los legendizadores, a los epistemólogos, a los axiólogos que entran en el devenir ordinario de los secretos intangibles. Es que nuestras vidas sean breves o prolongadas, están sujetas a los avatares del tiempo. Posiblemente es así porque nuestra naturaleza transitoria nos compele a alcanzar lo que parece imposible y ante nuestra fugacidad acudimos a compararnos directa o indirectamente con lo dimensionalmente opuesto. La suprema infinitud, que, hasta donde sabemos, se presenta como insensible, insondable e inflexible. Semejante comparación por su magnitud desproporcionada muestra las sobrevaloraciones egocentristas que nos acosan. Ese tipo de disparidades proveyeran a don Miguel de Unamono de los elementos de filiación catártica que en los inicios del siglo XX le condujeron a escribir su ensayo del sentimiento trágico de la vida, tema que creo debe ser reabordado interdisciplinariamente en claves comparativas. Las mediciones tomadas por reglas relativizadoras de anhelos particulares que gradualmente contagian grandes multitudes nos alertan sobre los aconteceres formulados y ensamblados, quizás por prestidigitadores conscientes de que pueden tomar ventajas a corto o largo plazo de conjuras internas que a veces suscitan rebeldes sin causa, motivadores de un estado de resistencia conducente a no confesar nuestros límites. de ahí que algunas propuestas las haya titulado Galería de Honorables. Ese título con el cual en Puerto Rico etiquetamos a dos políticos y que se acrecienta a elevarlos a las paredes simbólicas de la inmortalidad que se desvanece una vez se van esfomando en el recuerdo. se convierten en un agente caótico en el cual el autor les confiere una apariencia común que les homogeniza. Todos están enmascarados con bolsas de papel donde la vista y la respiración están confinadas por las limitaciones materiales de sus capuchas y cuyo único gesto es compartido. Se trata de una sonrisa uniforme que a medida la observamos se convierte en mueca. Parece más bien un derivado de una risa sardónica pues sus amplias dentaduras suelen sostenerse como un arco labial que emula una hamaca. He escuchado a muchas personas de habla inglesa que se refieren a quienes esposan ese tipo de expresión automática como easy smile people y les caracterizan con adjetivos como hábiles, ingeniosos, complacientes mientras otros le imputan ser arrogantes, codiciosos, desafiantes y despiadados. La pieza llamada Naturaleza Muerta es esencial para auscultar el mensaje críptico. Allí el quinqué encendido quizás extraído de la utilería de Diógenes Laercio porque parece seguir la larga búsqueda en plena luz del día de un hombre honesto. Es palpable. Mientras tanto, el paisaje con fundas de papel muestra un panorama donde no hay cabida a lo idílico. Es básicamente una sátira. Una sátira a lo insustancial de unas existencias de quienes aún alojándose en una silla en miniatura les sobra espacio pues no son otra cosa que la representación de la nada. Sin embargo, la composición posee todos los elementos imprescindibles para ensamblar la escenografía para un monólogo en el limbo. Esa iconografía de un liderato inconfundible aparenta exponerse en un pasillo atunelado al cual le han adjudicado el pomposo epíteto de sala de exposiciones, calificativo, arquitectónico contradictorio pues carece de la amplitud de la observación que provee un salón. Más bien es un lugar de paso y si le apuran mucho tienen como sinónimo aún más acelerado el término de corredor. No resulta raro que el último en abandonarlo lentamente sea el perro del cual sólo podemos admirar sus patas traseras. Para el can, el caos que afecta a las circunstancias como es lógico pasa desapercibido como si no existiera futuro y si lo hay, poco importa. Hemos observado la manera en que el artista borra la situación de vuelco histórico empleando los méritos y técnicas tradicionales. Entiendo que las herramientas existentes son a la vez los recursos disponibles para ocultar las posibilidades del porvenir. Mientras tanto, su elenco de personajes anónimos intentan aferrarse a sus amores ancestrales mientras los tiempos aceleran nuevos requerimientos. Estos parecen reclamados a gritos mientras la audiencia a que se dirigen se comporta cual sordos y ciegos. Hay en cada composición el llamado a evitar efectos de empantanamiento antes de que las nuevas realidades que se nos abalanza entren en acción provocando situaciones apresurantes para cambiar, desviar o aniquilar lo establecido. El rompimiento por inacción o negligencia haría que los posibles atenuantes y aclimatadores de un cambio de época entren en desuso entorpeciendo el paso inefable del acontecer. Para dar paso a otra fase de su alegato Luis utiliza una imagen chocante e inesperada cual si fuera la personificación comunal de esos actores despreocupados probablemente amparados en aquel dicho de que lo que fue ayer es hoy y será siempre. Hace aparecer cual si fuera un sortilegio el circo. Emplea su capacidad nostalgizadora al sentar a los contempladores en las gradas de una carpa tradicional al estilo de las existentes hasta después de la primera mitad del siglo XX. Allí la mano del mago que obra underground le acabara el protagonismo al presentador en su intento por ofrecer un espectáculo simultáneo de malabares, trapecismo y bufonada realizada sobre el lomo de alguien disfrazado de caballo. Ese equino de yuste a su vez lleva entre sus patas un mascarón del cual el autor revela sus líneas faciales pues en realidad su función es de testigo ficticio de cierto tipo de acción sin poder levantar la admiración del público. En ese ciclo repetitivo y conformista de quienes acuden a la función quizás con el propósito de acelerar el desgaste de una historia tan fatigada que puede estar al borde de la extinción. A juicio de quien suscribe la comparsa cirquense con su maestro de ceremonia quien debe hacer malabares narrativos para esbozar su discurso simultáneamente y cuya ventaja radica en que al tener su rostro cubierto tiene que acudir a sus memorias para resaltar las acciones de quien camina en la cuerda floja el maromeno en el centro de la pista el payaso que va a caer al revés sobre el corcel todos los presentes hasta los utileros se desplazan con sus cabezas cubiertas menos el payaso cuya perifesia ya la hace con sus ojos cerrados soy de opinión aquí podemos estar ante una autocrítica cuyo pronunciamiento va dirigido a quienes se mantienen en la comodidad de lo aclimatado por siglos de práctica así todos descansan en la confianza de los resortes externos que cronológicamente responden con puntualidad a las necesidades del espectáculo ese alarde de seguridad descansa en certezas basadas en consistencias no sé si puedo calificarla de automática pero en realidad detectamos que hay factores sorpresas que precisan atención el más fuerte de los cables no sabemos cuando pueda quebrarse el trapecio puede retrasarse por unos milisegundos y no llegar a las manos de quien los espera después de retar la gravedad tampoco podemos asegurarnos de que una cabalgadura se sostenga para que alguien caiga a salvo sobre su grupo seleccionar el circo como punto focal de una exposición analítica resulta un acierto pues sirve como vía de acceso donde hace que la óptica le requiera al estudioso trascender a niveles psicológicos y por qué no filosóficos en primer lugar el tema le permite a Luis emplear su dosis cargada de caricaturizaciones sin extraviar la seriedad del discurso y en segundo término porque convierte la colección en ecuación la cual le permite dosificar paulatinamente un imaginario donde el ojo crítico puede adoptar secuencias o quizás dislocarlas opino que responde a la liturgia profana donde el pensamiento puede apoyarse en raciocinios científicos o responder a multitud de dogmatismos provenientes del espectro social de diversos orígenes y creencias para los últimos la comunicación es una llamada de atención para que mantengan estados de alerta en torno a esos agentes quienes con ideologías expiradas bondades fingidas o con discursos dados encubren deseos inexorables de poderes de todo tipo en el fondo de la representación el pintor da cabida a esos mediadores cuyo histrionismo va dirigido a motivar catarsis quiméricas que raptan la imaginación ese es el caso de la mano gigante del mago que emana de una caja mágica sin presentar su faz actúa cual el timador que hurta la atención de la concurrencia para aparentar las utilidades de sus superiores la verdad es que manipula los movimientos de los demás y su gran temor es convertirse en mago de Dios de quien cuando descubre su insignificante identidad sus alegados poderes se diluyen una vez termina la función de Jesús nos transporta a un panorama diferente donde tomó una muestra representativa y casi idílica de la perla el paisaje es precedido por siendo arreglo floral de margaritas mientras el personaje con vestimenta formal abandona el panorama dejando atrás un edificio ante el mar cuya presencia establece contraste entre la aparente descontextualización residencial del suburbio y la serena apacibilidad del mar mientras tanto el actor que sale de ese ambiente parece aventurarse a buscar respuesta a la problemática que les envuelve así las flores amarillas le despinen con su carga simbólica pues dicho color es invocativo de la salvación a renglón seguido nos confronta con un florero que ocupa aproximadamente dos terceras partes del espacio donde está ubicado está coronado por una diadema de capullos recién abiertos cuya elocuencia vegetal es acentuada por centros ambarinos que asumen el formato parecido al hongo atómico probablemente anuncia un sortilegio exorcista a fin de erradicar esos tipos de amenaza se trata de una visión que podría mantener intenciones quiméricas protegidas por una estrechumbre cuyos pilares se pierden en la frontera de la línea superior de la enorme habitación que le da protección lo siento es que esa composición posee funciones de pivote referencial a la trama esbozada por de Jesús creo que simula un cinetismo que señala rutas a seguir a partir de datos preexistentes resulta ser un llamado a no desechar experiencias sabidas sino adaptarlas a las nuevas perspectivas de ahí en adelante los actores desempeñarán sus roles cual se ingresaran en aventuras exploratorias y en algunos casos vemos como hacen mutis de sus antiguos habitáculos despojados de todo cuanto pueda redimensionarse en las circunstancias que se mestizan en un ambiente en busca de definiciones y redefiniciones si algo es llamativo es como dejan atrás largas sombras que se hacen notables en semejantes contornos la funda que lleva la penumbra dejada aún mantiene la capucha mientras el emisor del contorno ya no la lleva se advierte una transgresión secreta de tal naturaleza que deja el rostro de su presencia ataviada cual si fuera un practicante tan ortodoxo que aún la opacidad de su presencia se resiste a develar la tímida aceptación del porvenir inexorable dejar atrás la recámara cuya soledad monástica permite como única distracción un cuadro ventana representativo del mar mientras tanto su huella sombría queda de rehén cual si fuera simultáneamente la retaguardia que le asegura volver a sus prácticas inmemorables por tanto el título arquetipo y sombra resulta tan conveniente al individuo que abandona su morada al fin y al cabo hacen mutis del ambiente hogareño y es ejemplo de valentía pero es bueno recordar que aún el militar más aguerrido debe tener opciones para huir de una eventual necesidad en su caso sabe que tendrá que afrontar condiciones a las cuales no está preparado pero el pintor le provee la posible solución al llevarle a realizar un registro de conciencia que viene a ser otro título utilizado ahí volvemos a encontrarle de espaldas observando el océano mientras su despreocupado perro se pasea a la vez el primero ha dejado el envoltorio de Padre Pell que antes cubría su testa reposando sobre la arena ese acto recuerda las limitaciones impuestas cultivan frutos sujetos a la medida de los moldes que los comprimen enfrentándonos a lo ridículamente fugaz que puede ser la vida simultáneamente parece estar embelesado con la nube pasajera que parece una mini borrasca acampando en cielos despejados infiero que el aislamiento del nubarrón le invita a aceptar las opciones impolutas del espacio que le instan a dejar atrás antifaces y otras artimañas empleadas por los manipuladores que distraen para fingir estiramientos existenciales agraciadamente ante la playa los observadores encontrarán el circo callejero con sus desafíos a las leyes naturales que nos atan al suelo ese tipo de entretenimiento que sirve de antídoto a esos principios doctrinarios apoyados por falsantes son expulsados por los maromeros playeros quienes vienen a ser con sus retos a la gravedad y a la inestabilidad del suelo arenoso y sus saltos en la atmósfera quienes nos conducen a aceptar las limitaciones buscando por medios propios y sin artificialidades traen al espectador productos genuinos del esfuerzo lo más notable del cuadro es que lograron encadenar y poner candado a la mano mágica también es notable el gesto del payaso cuyos ojos han renunciado a todo tipo de clausura pudiendo mostrar su auténtico asombro ante los logros humanos que no